Asqueroso, Polo Apola acusó a Petro de reclutar niños para apoyar las manifestaciones a favor de su gobierno. El congresista compartió una foto que demostraría. Con un ácido comentario Miguel Polo Apolo aseguró que las marchas del 7 de junio de 2023 a favor de Gustavo Petro fueron un fracaso, pero eso no fue todo porque también trajo a coalición uno de los problemas más lamentables en la historia del conflicto colombiano, el reclutamiento forzado de niños. El 7 de junio de 2023 se llevaron a cabo manifestaciones en todo el país para apoyar las reformas del gobierno de Gustavo Petro. Como se esperaba, la oposición utilizó diferentes medios para delegitimizar las manifestaciones. Miguel Polo Apolo representante a la Cámara fue uno de los que demostró su molestia por las marchas. A través de su cuenta de Twitter, Polo Apolo aseguró que las marchas fueron escasas y fracasadas. Así se encuentra la plaza de Bolívar a esta hora frente a la fracasada y escasa manifestación convocada por el guerrillero Petro. El pueblo ha despertado. El pueblo ya no come cuento, las reformas se caerán. Miguel Polo Apolo. Miguel Polo Apolo acusó a Gustavo Petro de reclutar niños. Las palabras de Miguel Polo Apolo no pararon ahí, ya que después hizo una delicada afirmación sobre el gobierno de Gustavo Petro. Él aseguró que los estudiantes del SENA fueron obligados a ir a las manifestaciones. Adolescentes del SENA quienes les levantaron sus tutorías para obligarlos a marchar en favor del guerrillero. Niños llevados a las calles por este gobierno para apoyar sus reformas. Miguel Polo Apolo. Pero eso no fue todo, ya que después acusó al presidente de reclutar a niños como lo hicieron diferentes grupos guerrilleros para apoyar a su gobierno. Asqueroso e inaceptable. Antes lo reclutaban para llevarlos al monte y dar bala. Ahora lo reclutan para defender sus defensores a de precios políticos. Miguel Polo Apolo.